Y un viaje que salió todo, digamos, perfecto, a pedir revoca, o sea, vivimos con un empate allá que es bastante importante. ¿Cómo podemos hablar un poquito de lo que ha sido, lo que es el Cavis de Cruel Eje para cuando venga a jugar aquí, ya para determinar quién va a pasar a la final? Mira, nosotros con Cavis de Cruel Eje, según los comentarios que teníamos, era todo al revés cuando llegamos allá. O sea, por eso no hay que guiarse a veces de gente si no lo sabes que realmente es confiable. Dice que es un equipo pesado y resulta que los Fogers, los chicos realmente, ellos sí, los Fogers hicieron un poco lo que ellos quisieron. Predominó el juego de los Fogers nuestros sobre ellos, o sea que en ningún momento pasamos problemas. Tienen una línea rápida, que el abre rápido, pero tuvimos una buena defensa, pero son más que todo ligeros en vez de cerrarse el Fogers, como nos hayan dicho. Y si hablamos de nuestro equipo, bueno, teniendo en cuenta que hay que mantener el empate o por ende salir a ganar para poder pasar a la final. Y un empate es cero a cero de vuelta, está bien que lo haces en tu casa, es cero a cero de vuelta, pero te venís con otro ánimo de allá y los otros tienen que hacer los 400 kilómetros. Yo creo que más vale, todo el mundo va a apuntar a ganar desde allá que sí, ni siquiera un empate, y tenemos un pequeño changui al ser locales. Fede, bueno, ¿el equipo de Vicuña Maquena tuvo algunas faltantes o se mantuvo el equipo del domingo anterior? No, tuvimos como cuatro faltantes, uno por problemas, unos nervios en la mano, otro un problema de rodilla, otro chico que, bueno, diferentes problemas, uno de trabajo. Tuvimos cuatro jugadores que no hubieran hecho muchísima falta ya, porque en el momento del recambio es importante para poder cambiar de ritmo al partido. Todavía no se sabe cuándo se va a jugar, digamos, el pase a la final, ¿no? Teóricamente, este fin de semana el Día de la Madre no se juega, el que viene jugamos nosotros, que es la segunda semifinal, el otro se juega un partido de la Unión, que cumple 85 años la Unión de Coro, entonces hacen como un campeonato en cuadrangular, y recién ahí se jugaría. De acá cuatro fines de semana jugaríamos la final. ¿Esto va a permitir seguramente recuperar a algunos jugadores que estén lesionados? Sí, y ahora tenemos 15 días, es buenísimo, entonces, aparte para descansar un poco el cuerpo, venimos jugando, si no me equivoco, ya ocho o nueve partidos seguidos, que nunca lo hemos hecho, tampoco los otros equipos lo han hecho, pero es buenísimo porque vamos a recuperar a algunos jugadores que están, qué sé yo, más golpeados, más cansados, y ahora tenemos en estos 15 días que es muy importante para nosotros. Y seguramente seguir trabajando en la semana para, bueno, tratar de corregir los errores que se hayan cometido ante Cávis. Totalmente, errores siempre hay, o sea, siempre hay errores, o sea, pueden jugar mal o bien, pero siempre hay errores que uno trata de corregir. En este caso, hay cosas para corregir como siempre, y sí o sí, a muerte, a matar o morir los entrenamientos, martes, jueves, sábado, martes, jueves, es lo que hemos hablado con los chicos, o sea, queremos llegar a la final y ganar la final, hay que ser muy religioso y no faltar a ningún entrenamiento en lo posible.